Mariana Mazzucato Voy a compartir pantalla para poder hacerlo de una mejor manera Entonces, el libro Misión Economía Yo lo resumiría en un planteamiento Repensando el capitalismo Es una autocrítica desde el capitalismo Para aprovechar lo mejor de él Y corregir los evidentes problemas que existen Con este modelo Mariana Mazzucato es una economista ítalo-norteamericana Que ha publicado tres libros importantes en los últimos años Mitos del sector público frente al sector privado El valor de las cosas Y Misión Economía Es el último que estamos comentando Este es el libro Algunos aspectos del pensamiento de Mariana Mazzucato Ella considera que debemos imaginar un mundo diferente Una nueva dirección Está en el grupo importante de pesadores de todo el mundo Que están escribiendo y discutiendo Sobre cómo crear nuevos paradigmas Que es justamente uno de los temas sustantivos de este tiempo Hay crisis económica Hay crisis política Hay crisis sanitaria Hay crisis estratégicas y militares Pero hay crisis de valores Y hay crisis de paradigmas Hay crisis del pensamiento Que trata de explicar Por qué ocurren las cosas que ocurren Y trata de plantear Qué hacer hacia adelante El capitalismo se encuentra estancado Y la pandemia ha sido una Digamos Constatación O ha sido un elemento que ha constatado Que existe este estancamiento Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de este estancamiento? Dice Mazzucato Calentamiento global Mayor desigualdad Y economías infladas por burbujas especulativas Y qué es lo que significa una burbuja especulativa Básicamente, muchas empresas, muchas corporaciones En todo el mundo Aquí no se libra ninguno Están adquiriendo más deuda Y eso puede reventar en algún momento Y están privilegiando los rendimientos del corto plazo Y en algunos de los casos Están comprando sus propias acciones En el mercado Para artificialmente elevar los valores en bolsa De sus activos financieros Señala claramente que el consenso de Washington Que inspiró las reformas de los años 90 Que lideraron Margaret Thatcher en Inglaterra Y Ronald Reagan en los Estados Unidos Ha fracasado Y considera que ese modelo Tiene que ser replanteado Para continuar una senda de crecimiento Pero con una mejor distribución De estos frutos de ese crecimiento Mazzucato considera Que está generándose Una reestructuración del ordenamiento institucional multilateral Yo opino Agregando a lo señalado por Mazzucato Que estamos frente al fin Del modelo de ordenamiento multilateral Que se creó al final de la segunda guerra mundial ¿Por qué llegamos a este capitalismo disfuncional? Señala Mazzucato Por cuatro razones Cortoplacismo en el sector financiero Un proceso que ella llama Financiarización de las empresas La emergencia climática Y en cuarto lugar Gobiernos lentos y ausentes Por aquí en América Latina Los hemos llamado Gobiernos fallidos O estados fallidos ¿Qué significa que las finanzas Se están autofinanciando? Que el sector financiero Se está financiando a sí mismo En lugar de destinar Parte importante de esos recursos A usos productivos Entonces esto es lo que ella sostiene Está generando unas burbujas especulativas Que de reventar Pues podrían significar Una importante crisis a nivel mundial Los beneficios son privados Y las pérdidas son públicas Y esto es un tema Que todavía está pendiente De manejar, de regular a nivel mundial El segundo tema Es que las empresas Se están centrando En los beneficios trimestrales En los beneficios a corto plazo Sin mirar el horizonte Y esto es lo que ella llama Financiarización Y esto, como les decía Implica que una parte importante De los beneficios corporativos Se están usando Entre otras cosas Para comprar Sus propias acciones En lugar, por ejemplo De invertir más En innovación tecnológica En investigación científica Y desarrollo Tecnológico como tal De lo que se trata Ya lo decía Jack Welch Es que el valor Para el accionista Es un resultado No una estrategia Y entonces hay que poner Mayor énfasis En los empleados O colaboradores De la organización En los clientes Y en los productos Se beneficia más A los propietarios Hay un tema de riesgo moral ahí Que a los demás Participantes en el proceso Y lo que habría que buscar Es que las corporaciones Las empresas Busquen un incremento Del valor De la empresa Pero a largo plazo No solamente Y exclusivamente En el corto plazo El tercer factor Dice que el planeta Se sigue calentando Hoy tenemos mayor conciencia Del calentamiento Lo que significa Para el nivel de vida Para la vida actual Y futura Pero algunos expertos Consideran que Si en 10 años No hacemos algo sustantivo Pues el tema Va a ser irreversible Yo pienso que Hemos empezado A actuar Pero todavía Estamos haciéndolo Muy lentamente Y el cuarto factor Que Mazzucato refiere Se relaciona A gobiernos lentos Y ausentes Los gobiernos No están liderando Los gobiernos No están señalando Un horizonte Los gobiernos No están renovando Sus propuestas Para estos tiempos Los gobiernos No se están enfocando En los ciudadanos Y esto es grave Preguntas Para repensar El capitalismo Que hace Mazzucato ¿Qué tipo de capitalismo Queremos construir? ¿Cómo regular Adecuadamente Las relaciones Entre los sectores Público y privado? ¿Cómo articular Reglas Inversiones Relaciones De modo que Todo el mundo Pueda prosperar Y se respeten Los límites Del planeta? ¿Qué propone Frente a esta problemática La autora? Crear una economía Basada en soluciones Y en objetivos Más ambiciosos Transformar Los gobiernos Desde dentro Fortaleciendo Sus sistemas De sanidad Por ejemplo De educación De infraestructura De transporte O de medio ambiente Sobre este tema El libro El Estado Emprendedor Que no hemos comentado Todavía aquí Es el que está Dando los mayores detalles ¿Cuál es el rol Principal de los gobiernos Para Mazzucato? Señala que los mercados No son el resultado De la toma individual De decisiones Sino De cómo se regula Cada agente Creador de valor Incluido el propio gobierno De manera que El Estado señala No puede renunciar A su obligación De señalar la ruta De señalar El horizonte Camino a la visión ¿No? Siguiendo esta línea De pensamiento De Mazzucato Nosotros en el Perú Tenemos un plan estratégico Al 2050 Que prácticamente Yo me atrevería A decir Pocos peruanos Conocen ¿No? Que no está Internalizado Dentro de la mentalidad De todos los que Tendríamos que Tener una participación Para implementarlo Y entonces El plan estratégico Al Perú Tendría que Buscar una estructura Productiva Con mayor valor agregado Cambios sustantivos En la matriz energética De Perú Una educación De calidad Con énfasis En valores Y en investigación Científica Desarrollo tecnológico De innovación Y un acceso A una salud pública De calidad Como primeros Y básicos Acuerdos Y objetivos Mazzucato señala El gobierno Hace poco Y lo hace Demasiado tarde ¿No? Esto coincide Con un planteamiento Que yo hago Hace mucho tiempo La verdad Que algo solitario En el sentido De que no solamente Hay que buscar La transparencia O sea, luchar Contra la corrupción En el aparato público También hay que buscar La eficiencia En el sector público Pero yo agrego También hay que buscar La oportunidad Del gasto público También hay que tener En cuenta El costo de oportunidad De no hacer El gasto Adecuadamente Eso me parece Que todavía no está En la literatura Y en el debate público Debidamente priorizado Señala Mazzucato El problema no es El gobierno grande O el gobierno pequeño El problema es El tipo de gobierno Que hace Y cómo hace Señala entonces Que hay que repensar Los gobiernos Para estimular mejoras En todo el país Y en toda la economía Repensar La gobernanza Corporativa Para estas empresas Y corporaciones Internacionales Que tienen que también Hacer una reingeniería De la manera Como están enfocando Su propio desarrollo Entonces ¿Cuál es la misión Y propósito? Ahí el nombre ¿No? Misión Economía Que propone Mazzucato Señala que El mundo Tuvo un hito Importante Cuando La humanidad Llegó Con los astronautas A pisar Suelo lunar ¿No? Y eso ocurrió El 20 de julio De 1969 Como sabemos ¿No? Allí Dice Mazzucato Se concentraron Todas las inteligencias Para poder lograr Este objetivo Impulsado En el caso De los Estados Unidos Por un deseo De ganarle A la Unión Soviética La carrera Especial Y Esto costó A Estados Unidos El programa Apolo ¿No? Alrededor de 28 mil Millones de dólares De la época ¿No? Que sería 283 mil millones De dólares De este tiempo La idea De poner esos números Es que Dice Mazzucato Hoy día Hoy vamos a hablar Del costo De los servicios públicos Y no De los ambiciosos Objetivos Que deberíamos buscar Se deben Lograr con esos servicios Públicos En otras palabras El costo puede ser alto Pero es más alto No lograr Los servicios Adecuados En el momento Adecuado Para Los ciudadanos ¿Cómo aplicar Esta reflexión A la experiencia Peruana? Me pregunto yo Tenemos por ejemplo Algunos temas Que podría indicar ¿No? Por ejemplo La manera de evaluar Los proyectos De inversión pública No solo en Perú Pero estamos hablando De Perú Se basan fundamentalmente En la demanda En el tráfico Yo creo que es un factor Muy importante Pero no debe ser Excluyente O el prioritario Hay otros factores Que tienen Que ser considerados Incluidos Factores sociales Geopolíticos Para poder lograr De alguna forma Tener una priorización Mucho más integral Y en mi opinión Como dice la cita Que pongo ahí De mi propio Planteamiento La infraestructura Tiene una situación Muy especial En los proyectos De infraestructura La oferta Crea su propia demanda Parafraseando A Con Bautista Un autor clásico Hace dos siglos Entonces Incluir en la calidad De la gestión pública Me parece Fundamental Incluir La oportunidad De hacer hoy Y no mañana La obra pública ¿Cuáles son los desafíos Del siglo XXI? Dice Mazzucato Hay desafíos sanitarios Como los que planteamos Por la pandemia El calentamiento global La brecha digital La pobreza Y la desigualdad Entonces todo ello Requiere grandes Innovaciones tecnológicas Reingenierías Organizativas Reformas sociales Cambios políticos ¿No? Pero Señala Que debemos resolverlo Centrando la formulación De políticas En los resultados Y con la colaboración Público-privada Entonces Habla de una visión común Yo Para esa visión común Pongo dos ejemplos Que conozco ¿No? Uno positivo Y uno negativo En Japón He podido Ser testigo De cómo hay una visión Compartida Para el desarrollo Económico Social E incluso político Entre el sector Público y privado Que funciona Harmoniosamente En Perú En cambio Se plantea una dicotomía Entre el sector público Y el sector privado Estamos llenos de conflictos Y esto tiene que ser Analizado seriamente Para crear condiciones De desarrollo Crear condiciones De paz Crear condiciones De entendimiento De diálogo Con respeto mutuo ¿Qué propone Mazzucato? Todos esos esfuerzos Que permitieron A la humanidad Llegar a la luna En la década del 60 Del siglo pasado Y que le dio un sentido Dice ella Formaban parte De una misión ¿No? Una misión Que era liderada Por el gobierno Pero en la que participaban Diversos actores Tanto de la sociedad civil La academia Como de la actividad Empresarial Y privada Entonces propone Un enfoque Orientado por misiones Que define como asociaciones Entre los sectores Público y privado Cuyo objetivo Sea precisamente Resolver estos problemas Principales de la sociedad ¿No? Y a esto Le llama el pensamiento Moonshot ¿No? Consiste en establecer Objetivos ambiciosos ¿No? Para catalizar Esta innovación Entre múltiples actores Liderar esta Acción Multisectorial Y multidisciplinaria Y a nivel mundial ¿No? Sería también Algo que podría Constituir quizás Un punto de referencia Para replantear Cómo se trabaja En Naciones Unidas Y en otros organismos Multilaterales Señala que Se trata de reestructurar El capitalismo Contemporal Entonces esto implica Un propósito público E inclusión Que tiene que implicar A muchos creadores De valor Crear lo que se llama Lo que ella llama Un ecosistema simbiótico Y mutualista En que los riesgos Y beneficios Se compartan De manera equitativa Algo de eso Se utiliza En las asociaciones Público-privadas En algunos casos Con mucho éxito En otros casos Con mediano éxito Y en otros casos Con fracasos También hay de todo Y habla de una redistribución En el tema De igualdad De desigualdad Y de pobreza Buscar una redistribución Exposa Con la riqueza Ya generada Y una predistribución Exante Una forma más simbiótica En la que los agentes Económicos Se relacionen Colaboren Y comparten El propósito público Lo define Como un elemento fundamental En la manera De generar riqueza Colectivamente Para que la alineación Entre la creación De valor Y la distribución Del mismo Sea mayor En un enfoque Orientado por misiones Como el que plantea Masutatu Implica Como decía Hace un momento Lograr Un direccionamiento De la economía Y de la sociedad Para salir Del punto de partida En el que Encontramos La problemática Con las brechas Identificadas Fijar objetivos Y en conjunto Colaborativo Para seguir El enfoque Masutatu Avanzar Es el cumplimiento De esos objetivos Con un enfoque Estratégico En cuanto a los mercados Dice Se trata de preguntar ¿Qué clase de mercados Queremos En vez de ¿Qué problemas De mercado Necesitamos Con ellos? Pregunta equivocada Dice Masutatu ¿Cuánto dinero hay Y qué podemos hacer Con él? Pregunta correcta ¿Qué es necesario hacer Y cómo podemos Organizar Los presupuestos Para lograr Los objetivos Muy bien Entonces Estas ideas Creo que Nos permiten Sistematizar Lo que hemos visto En los cuatro videos Anteriores Y por supuesto Seguiremos leyendo O resumiendo Lo que estamos leyendo Y compartiendo Reflexiones Con ustedes En los próximos videos Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!